Atención que el fiscal Francisco Barbosa anunció investigaciones contra exfuncionarios de la Alcaldía de Daniel Quintero. Sebastián Palacio, de quienes estamos hablando y qué detalles se conocen. Buenas noches. Andreina, televidentes, buenas noches. Hablamos de Alexandra Ruiz, exsecretaria de Educación de la Alcaldía de Daniel Quintero. También de Natalia Urrego, exsecretaria de Infraestructura. También Diana Patricia Toro, exdirectora del INDER. Jorge Enrique Lévano, exgerente del área metropolitana. Álvaro Villada, representante del área metropolitana. María Eugenia Domínguez, exgerente del área metropolitana. Y siete personas más, entre exfuncionarios y también excontratistas de la Alcaldía de Daniel Quintero, quienes serán imputados por los delitos relacionados con la contratación pública. En total son seis contratos que se firmaron. Tiene que ver con las zonas verdes de la ciudad de Medellín, con el INDER, con buen comienzo, es decir, la alimentación y la nutrición de nuestros niños. Y, por supuesto, un tema también muy importante, tiene que ver en este caso con el tema de infraestructura. Esto dijo el fiscal. Por supuesto, estamos hablando de que está de por medio contratos de alimentación para niños, infraestructura, asistencia logística, temas además de recreación, en donde, por supuesto, ustedes entenderán que es un tema social tremendamente importante. Entonces, esto se presentó efectivamente durante la pandemia, contratos suscritos en el 2020. Entre los temas también está el mantenimiento del Parque de las Aguas y todo suma más de 67 mil millones de pesos.